Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las cinco en punto y estas son las noticias. Al inaugurar el ciclo escolar 2018-2019, el gobernador Marco Mena anunció que el sistema estatal de becas es el más grande de la historia de Tlaxcala y seguirá fortaleciéndose a favor de los niños y jóvenes de la entidad. Desde la escuela primaria Candelario Nava, ubicada en la ciudad capital, el gobernador Mena resaltó que la educación permite alcanzar metas en la vida de los estudiantes. La presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, encabezó el inicio de la semana de sensibilización de cáncer de cuello uterino y llamó a las mujeres a que acudan a las unidades médicas a realizarse chequeos oportunos para evitar complicaciones. A los trabajadores de salud los invitó a realizar su trabajo con mayor sensibilidad. El estado de Tlaxcala se coloca a nivel nacional en los últimos lugares por hechos delictivos, ubicándose como uno de los estados más seguros de México, afirmó el secretario de gobierno José Aarón Pérez Carro, tras mencionar que al cierre del primer semestre, la entidad ocupó la posición número 30. Se realiza la octava fecha del campeonato estatal de Off-Road Adictos a la Adrenalina. Fue sobre la pista Los Pistones de Huamantla, donde se vivió la adrenalina y la velocidad de 60 autos modificados en este serial. Bajo un intenso calor, se dio el banderazo de salida a la categoría estándar, quienes arriba de los 90 kilómetros por hora, le dieron 10 vueltas al circuito de 950 metros. Más de 100 productores de 16 municipios de la zona norte del estado de Guerrero, participaron en la tercera feria del queso y mezcal, que se realizó con la finalidad de impulsar los productos hechos de manera artesanal. En el Zócalo de Iguala, durante la feria, se vivió el folclor con bailes tradicionales de las siete regiones del estado. Una variedad de quesos como el Oaxaca, de Chincho, queso asadero, botanero, criollo, panela y requesón, entre otros, conquistaron el paladar del público. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmaron este 20 de agosto su postura para ejercer mayor presión contra Irán, para frenar sus programas de armas nucleares y sus actividades desestabilizadoras en la región. Hêmeo 11,即 que 1200 de agosto su postura paraних cualquier otro uno de los que os candidatos a acercar en nuestra El asesor de la Casa Blanca